Veinte minutos, le consultamos a Jimena Ron, abogada constitucionalista, a propósito de este tema. Jimena, no es que nos cae como anillo al dedo, digo esto de tenerla de invitada y poder decir a la gente qué viene después de esto. Jimena, bienvenida, gracias por estar con nosotros en el informativo de primera. Buenos días. Buenos días, William. Buenos días a sus oyentes. La verdad que sí, amanecimos consternados. Yo creo que como población ya se escuchaban voces respecto a que podía activarse la muerte cruzada, la disolución de la Asamblea Nacional, pero guardábamos, digamos, de alguna manera la esperanza de que aquello no ocurra porque bastantes unidos en el caos estamos como sociedad para sumarle a eso todavía una, digamos, la pérdida de la Asamblea Nacional en este momento. Digamos, ¿qué nos toca ahora, después del decreto? ¿Vendrá una decisión de la Corte Constitucional, Jimena? ¿También tendrá que pronunciarse en esto? Así es. El decreto primero es de cumplimiento inmediato. No se debe esperar básicamente nada más que la notificación que ya ocurrió. Entonces, a partir de este momento nosotros ya no tenemos la Asamblea Nacional. El presidente tendrá que cumplir sus funciones, ¿no es cierto?, e incluir las funciones de la Asamblea Nacional en cuanto a leyes económicas urgentes por un tiempo máximo de seis meses. Y, mientras tanto, el Consejo Nacional Electoral deberá ya convocar a las elecciones, dentro del tiempo que establece la Constitución y la ley, convocar a elecciones tanto presidenciales como legislativas. Presidenciales, legislativas. Esto de la convocatoria a elecciones, creo que son seis días apenas. Sí, sí, durante el tiempo que tiene el Consejo Nacional Electoral para convocar elecciones es de este tiempo, pero luego tendrá un tiempo para que el proceso se realice. Entonces, el presidente sí podrá, de alguna manera, regir al país, ¿no es cierto?, no solamente en temas administrativos, sino también en temas legislativos de urgencia económica durante entre tres y seis meses. ¿Qué es lo que puede hacer la Corte Constitucional? La Corte sí puede entrar a analizar en este momento el decreto de disolución de la Asamblea Nacional. Alguien tendría que presentarle una acción de inconstitucionalidad al decreto de disolución de la Asamblea Nacional y la Corte tendría que analizar si en efecto ocurrió o no la incursión, digamos, en la causal que establece el presidente, que es grave crisis política y con moción interna. Yo me atrevo un poquito a dudarlo, William, porque quizás grave crisis política, sin duda alguna, no me parece que es evidente después de todo lo que ha pasado. Pero no interna, no interna. Pero no con moción interna. Claro, de acuerdo, de acuerdo, Jimena. Y la causal refiere las dos juntas, es decir, no puede ser un análisis por separado. Y de ahí que la Corte Constitucional tendrá que analizar eso y si es que lo considera echar abajo el decreto. Eso yo iba, estaba cocinando también aquí Jimena Ron, abogada constitucionalista a propósito del decreto donde se disuelve la Asamblea Nacional, muerte cruzada. El Tribunal Constitucional mirará y dirá, a ver, si hay con moción política, lo hay. Estamos de acuerdo, Jimena. Pero con moción interna, es decir, el pueblo lanzado a las calles, como Abdalá Bucarán, por ejemplo. Ahí sí hubo una con moción interna porque en cada capital de provincia especialmente había movimientos de ciudadanos, ¿verdad? Es correcto. Además que la con moción interna, William, la Corte Constitucional sí la ha conceptualizado. La Corte Constitucional tiene una sentencia en que dice qué es con moción interna. Y para que haya con moción interna, entre otras características, la Corte Constitucional dice tiene que haber graves vulneraciones a los derechos humanos. Graves y de alguna manera sistemáticas vulneraciones a los derechos humanos. Yo no sé en qué contexto podría caber esto relacionado, digamos, con el juicio político, evidentemente. Esto debería estar relacionado. De ahí que podría ser complicado que esto sobreviva, digamos, al análisis de la Corte Constitucional. Caramba. Y siendo así las cosas, de repente el TECC le va a decir nones a esa muerte cruzada. Y si eso pasa, ¿qué sucedería después? Sí, bueno, si la Corte Constitucional declara inconstitucional el decreto de disolución de la Asamblea Nacional, las cosas tendrán que regresar a su estado anterior. Es decir, la Asamblea regresar en esa eventualidad, ¿no? Podría ser que la Corte Constitucional, digamos, determine que la causal sea justa y dejar las cosas como están en este momento, ¿no? Sin embargo, creo yo que por temas, el análisis que debe hacer la Corte no debe ser solamente un análisis jurídico, sino también un análisis político-social. ¿Qué va a pasar en el país después de la muerte cruzada, de la disolución de la Asamblea? Porque recordemos, William, que el presidente tampoco cuenta con una alta popularidad. De manera que las calles sí es posible que se calienten un poco, ¿no? Y ahí tendrá que analizar mucho. Entonces, seguimos insistiendo en el Tribunal Constitucional, porque ahí habría conmoción interna si la gente comienza a calentar calles. Ahora, también están los movimientos, como por ejemplo el movimiento indígena, que tendrá que pronunciarse y algo puede pasar también allí. Sí, de hecho la Conalle advirtió, ¿no es cierto?, que si ocurría la muerte cruzada, ellos iban a salir. Entonces, esperemos que no, esperemos que todo esto, digamos, de alguna manera nos coge conmocionados, William. Yo creo que todos, nuevamente, esperemos que las cosas, digamos, no escalen a un nivel incontrolable. A mí se me hace... De alguna manera la Corte Constitucional ponga orden. Sí, a mí se me hace que va a haber mucha presión, dada la impopularidad que tiene el presidente Lazo con la ciudadanía. Esto a muchos no les va a caer bien, a la ciudadanía no les va a caer bien. Es decir, claro que también la Asamblea está desprestigiada, pero por allí va la cosa y cómo se hace, ¿no? Sin duda alguna. De hecho, en la cadena nacional escuchamos al presidente de la República decir que todo esto lo hacía porque la Asamblea Nacional cuenta, además, entre otras cosas, ¿no es cierto?, con una alta desconfianza por parte de la ciudadanía, y eso es verdad, ¿no? La Asamblea Nacional, perdón, tiene un nivel bajísimo de popularidad. Pero lo mismo ocurre con el presidente de la República. Claro, ahí se pelean tanto el legislativo como el ejecutivo. Bueno, ¿qué sería mejor para el país que sucediera qué, a su criterio, Jimena Rón, abogada constitucionalista? Bueno, en este punto hay que... No me gusta, digamos, la solución porque al final terminamos enviando todo hacia un solo árbitro, pero hay un árbitro en este momento, ¿no?, que es la Corte Constitucional la que va a tener que analizar si ese decreto es correcto, ¿no?, y regresar a los asambleístas a sus puestos o no, digamos, ¿no? De alguna manera, la última carta que tenemos como país para proteger el orden constitucional es la Corte Constitucional. Gracias, Jimena Rón, por acompañarnos unos minutitos, por tomarse un tiempito para hablar aquí en la WQ. Un abrazo a la distancia y nos estamos cuidando. Gracias. Gracias.